Pérez Rebete dijo que si querían saber los del extranjero de la historia de México, pues que entonces vinieran y vieran el catálogo musical de los Tigres del Norte, porque era una enciclopedia de lo que ha pasado en nuestros países. Identidad Grupera, los patrones del regional. ¿Qué rollo gente? Platicamos con los Tigres del Norte que regresan de manera presencial al Auditorio Nacional con tres fechas completamente vendidas. En conferencia de prensa hablaron justamente de lo que sienten por retornar a los escenarios, hablaron también de cómo sus canciones han ayudado a denunciar hechos sociales, hablaron de la comunidad LGBT de Vicente Fernández y de los proyectos que vienen en camino, además de el cáncer que padece la esposa de Hernán Hernández. Así es que quédate aquí en Identidad Grupera para que te enteres de todo a nuestro estilo. Dale manita hacia arriba a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pica las notificaciones. Tratar de renovarnos un poquito en cada área que nos corresponde, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hacer un show un poquito diferente al de la vez pasada y vamos a cantarle las canciones que el público, pues realmente lo que el público va a escuchar son las canciones que conocen, las canciones que los hacen vibrar, las canciones que ellos quieren escuchar en ese momento de emoción. Venimos nuevamente a estar frente a nuestro público y claro que las emociones son muchas, inclusive el reencuentro entre nosotros fue muy emocionante, fue muy emotivo, porque nosotros duramos casi nueve meses sin tener contacto ni vernos personalmente, entonces cuando por fin llegamos a vernos fue una emoción bastante grande y que además de ahí se desprende el tema de la reunión, porque además ese tema refleja mucho de lo que los Tigres del Norte son como familia, la unión, la fuerza, ese mensaje lo quisimos llevar precisamente porque en estar tanto tiempo inactivos nos llevó a reflexionar y a trabajar en muchas otras cosas que el día a día de los conciertos no nos lo permitía. Así que sí estamos muy emocionados, estamos muy contentos, por ejemplo, ahora reencontarnos en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional con nuestro público en una reunión como esta, pues va a ser bastante emocionante con un sub y baja de emociones. La música de los Tigres del Norte es sin duda un referente en la cultura popular mexicana, al grado de que el mismo presidente los toma como un ejemplo de tenacidad y unión, y es que como no, si los temas que graban son un reflejo de la sociedad, incluso aseguran que con las denuncias que hablan en sus temáticas, tratan de ayudar a tener una vida mejor. Ahora con las referencias del señor presidente, creo que esas canciones son las que marcan como nuestra conducta de lo que nosotros pensamos que puede ayudar y puede como una información para las nuevas generaciones que a veces en escuelas, pues hay información muy corta al respecto y nosotros quisimos hacer esa remembranza hace muchos años que la grabamos y que a través del tiempo ha habido con más fuerza, cada país que visitamos y la cantamos, esa canción es muy diferente a lo que los Tigres del Norte cantan con otro tipo de canciones. Cada una de las canciones de nosotros tratamos de que tengan un sentido, un sentido de fuerza, un sentido de que la gente se dé cuenta que el grupo graba temas que traten de ayudar a la forma de pensar de cada individuo y los jóvenes de ahora que escuchen los temas que nosotros grabamos y que los analicen. Los Tigres del Norte siempre en el pasado hicimos una canción que se llama Las Mujeres de Juárez precisamente, cuando era todo el problema de las mujeres en Ciudad Juárez y pues esa canción también representó muchísimo porque cuando el señor Pablo Lino Vargas la hizo para nosotros pues era en su vero apogeo que estaba lo de la situación de Las Mujeres de Juárez y a raíz de eso, de lo anterior que hemos grabado para los migrantes, que hemos grabado siempre temas de aliento para esa gente que es de los Estados Unidos, a la gente que vive allá, tenemos muchas canciones importantes que animan, que le dan esa lucita de esperanza a la gente que vivimos fuera de nuestro México, pero que viendo el México de afuera pues nos damos cuenta también los problemas a veces son más grandes acá que donde nosotros estamos y creo que también esa es una de las razones por la aclaración de Los Tigres del Norte, como decía Jorge, siempre que llegan temas o nosotros mismos les sugerimos a los compositores qué tipo de temas queremos tratar y también por eso que viene la variedad de mensajes y de canciones de las cuales grabamos. Estamos tomando estas oportunidades de seguir grabando temas pues que ayuden a denunciar, que ayuden a proteger, que ayuden a de alguna manera a tener una mejor vida. Su música va en todos los sentidos y para todo tipo de públicos, incluso la comunidad gay se ha visto reflejada en el tema Era Diferente. Incluso compartieron una anécdota de un periodista que salió del clóset gracias a esta canción. Con la comunidad LGBT tenemos una excelente relación, tenemos muchos seguidores y además tenemos historias muy sorprendentes con esta comunidad, una muy reciente ahora en la época de pandemia de un reportero del que voy a emitir el nombre en Estados Unidos. Él nos contacta porque él hace un reportaje sobre los Tigres del Norte y nos contacta para conocernos porque él, a través de esta canción de la que tú estás hablando, en un recorrido que él tiene del norte de California hacia la ciudad de Los Ángeles, que es donde él radica, él iba con su papá y entonces escuchan la canción de Era Diferente. Él se da cuenta que su papá está atareando la canción, pero para este momento él todavía no se abría, por utilizar una palabra con su papá, de lo que él sentía y cómo él estaba definiendo la vida. Y en ese momento él decide contactar a los Tigres del Norte. Él va a nuestra oficina junto con su papá y delante de nosotros le platica su orientación. Para nosotros fue muy emocionante. El papá delante de nosotros acepta la relación de padre e hijo, hablan, platican y fue un momento muy, muy, muy emotivo y son de las cosas que precisamente hablamos cuando hacemos canciones para la comunidad LGBT, cuando hablamos de las mujeres de Juárez, cuando hablamos de muchas otras cosas. Creo que las canciones marcan un parteaguas o marcan un punto de partida cuando son los momentos correctos. Uno de los proyectos que quedó inconcluso de los hermanos Hernández fue, y su palabra sigue siendo ley, dijo que grabaron en homenaje a Vicente Fernández y que desafortunadamente debido a la pandemia y después al fallecimiento del charro de Buen Titán no se pudo llevar a cabo. Y también aseguraron que no hay alguna grabación en voz de Vicente Fernández y de ellos. Sin embargo, sí compartieron algunas anécdotas que tuvieron justamente con Don Vicente. Visitamos a Vicente en su rancho y grabamos una canción que a él le gustaba, que se llamaba Un Consentido de Dios, y nosotros le prometimos que salimos a grabar. Y la grabamos, y él hizo un video con nosotros, y ahí quedó. Y íbamos a promoverlo a otro nivel, y teníamos varios planes, y de repente pues ya vivió la pandemia y lo hicimos a través de las redes. Y pues ya no fue lo mismo porque a nosotros nos gusta más lo físico y estar con ustedes enfrente y poder expresarnos y poder que haya esa comunicación entre el grupo y ustedes, ¿no? Entonces, pues no hubo esa oportunidad. Y sobre todo, a ustedes que presentarles el disco, pero al público que tampoco no tuvimos la oportunidad de estar con ellos. Y ahora que empezamos el recorrido, el año pasado empezamos a hacer un recorrido en Estados Unidos, la semana del 15 de septiembre, empezamos el 17 de septiembre, empezamos en una ciudad, Phoenix, Arizona, empezamos a trabajar, y empezamos a promover el disco, y de ahí vino la idea de poder nosotros cantar las canciones, cantar cuatro o cinco canciones que grabamos para el público. Y es lo que después ya hemos ido haciendo lo que crezca el concepto, que ahora, pues también aquí en el auditorio vamos a hacer un homenaje. No tenemos cosas grabadas con él, no tenemos recuerdos de su voz con los tigueros del borde. Me recuerdo una anécdita muy bonita. Estábamos filmando un comercial, algo estábamos haciendo en los ochentas, estamos en San Luis Potosí, y de repente, estaban las cámaras y todo, y de repente aparece él enfrente de la cámara, y nos quería saludar. Y eso para nosotros es como, wow, nunca pensamos que iba a aparecer ahí en ese momento. Y esos son recuerdos que nos quedan de un personaje como él, y que lo seguimos pues llevando como amigo y con mucho respeto y con mucho cariño. En la conferencia de prensa, Hernán Hernández habló de su esposa, quien padece cáncer, platicó cómo afectó a la familia la terrible noticia, y en qué proceso va su pareja. Además, aprovecharon en mandar un mensaje de solidaridad a sus danados amantes, mamá de Paulina Rubio, quien también padece esta terrible enfermedad. Pues fue una situación que cuando uno no tiene un problema en tu casa, y cuando uno tiene la vida como nunca te ha dado un golpe así de esa naturaleza, pues es cuando más te sorprende y más daño sientes, y más no estás preparado para ese tipo de cosas. Y nosotros siempre, que somos parte de una comunidad y que podemos ayudar en algo, siempre nos había tocado participar en diferentes cosas, con diferentes fundaciones para Pro el Cáncer, para ayudas, o para, por ejemplo, en Estados Unidos, con la asociación del cáncer, habíamos hecho ya comerciales y eso, para que la mujer sí se examinara, que hiciera la prueba, que todas las mujeres se deben hacer. Y pues cuando salió lo de mi esposa Ana, pues como que no estábamos nadie preparado, y creo, y pasó de una manera, nunca me habían preguntado eso, y por eso también me pongo un poquito hostálico, porque de la manera que pasó, en San José, California, hay un, en la ciudad de San José, cada año en Navidad ponen un, hay un lugar de la ciudad, donde todos los años la gente puede poner su arbolito ahí, la ciudad te asigna el lugar y tú pagas cierta cantidad, y tú puedes poner ahí tu arbolito y ahí puedes tú decorarlo como tú quieras. Y ese día precisamente que fuimos toda la familia, mis hijos y mis nietos, mi esposa y algunos amigos, fue cuando precisamente nos avisaron, bueno, le habló el doctor a ella, a su celular, y apenas estábamos terminando de decorar el árbol ahí en la ciudad, cuando le sonó el teléfono y era su doctor, y que nos dio la mala noticia, ¿no? Y pues yo creo que estábamos tan emocionados con lo de la Navidad y el arbolito, este, que como que se nos apagó la luz, ¿no? Como que el mundo se volvió muy diferente para nosotros, y después de ahí, pues, había que actuar rápido, porque ya estaba muy avanzado, pero gracias a Dios, este, con la buena medicina, con los nuevos tratamientos que hay, pues ella está muy bien, gracias. Y también nosotros, con todo el amor que tenemos en la familia, con todo el amor que somos, también nosotros como tigres, como parte de los tigres que somos hermanos, que somos una familia muy unida, pues todos con ese apoyo, pues, ha logrado salir adelante. Está muy bien, gracias a Dios, este, ahorita, pues, este, está en tratamiento, pero gracias a Dios está muy bien, y, pues, le doy gracias a Dios, primeramente, y a toda la familia que nos ha apoyado. Bueno, sí, el mensaje siempre es de aliento. Paulina, tenemos una excelente relación con ella, la queremos mucho, y, bueno, nosotros, como ya todos lo saben, en la familia hemos tenido, pues, esas situaciones, y creemos que son momentos en los que se debe de apoyar moralmente, y estamos con ella siempre, seguramente cuando nos encontremos vamos a platicar un poquito de lo que le sucede a ella como con su familia, pero de buenas a primeras, y desde acá un fuerte abrazo, moralmente estamos con ella, la queremos mucho. Vaya plática la que ofrecieron los incansables hermanos Hernández ante la prensa, con quienes compartieron sus proyectos, y uno de ellos es que los podríamos escuchar en inglés, además pronto darán a conocer un nuevo proyecto, y adelantaron algo de la bioserie, que también se había quedado pendiente. Soy Meca Escobedo, gracias por ver este video, coméntanos acá abajito qué te pareció, y recuerda que tú y yo tenemos una cita, la siguiente. La grabamos en inglés también, así es que, porque esa era la idea de principio, de hacerla en los dos idiomas, pero luego ya con lo de documental, pues ya se cambió un poco la estructura de lo que era, pero sí, a lo mejor un día de estos salimos por ahí con algo en inglés, porque esa canción quedó muy padre en inglés. Estamos en eso, ya hay una sorpresa concretada, yo creo que no sé si, bueno, no de la bioserie, pero Jorge siempre nos dice ya, y no sabemos si es mañana o es pasado, o ya pasó ayer, pero sí la bioserie todavía está ahí en pláticas, pero antes tenemos que sacar el otro proyecto que está ahí, que ya también ya casi, casi, casi ya, ya yo creo que ya lo anunciaremos en unos días más.